Si estuviéramos por ejemplo de visita en cualquier ciudad o pueblo de la Comunidad Valenciana y necesitáramos una farmacia, centro de salud u hospital, Geosalud nos indicaría el servicio más cercano. Este localizador sanitario es ya una realidad y desde que se pusiera en marcha casi 3.000 personas han hecho uso de él. Es una herramienta que ha sido desarrollada por el Instituto Cartográfico conjuntamente con el personal, todo el equipo técnico y de dirección de la Consellería de Sanidad pero que el Instituto Cartográfico aunque está escrito provisionalmente a la consellería que yo dirijo no es, yo siempre lo digo, no es de mi consellería sino que es un instituto transversal a todas las consellerías. Esta aplicación contiene referenciados más de 9.000 elementos que forman parte de los recursos de sanidad e incluye también los desfibriladores más cercanos y se puede utilizar a través de cualquier dispositivo, teléfono móvil, tablet, portátil... ...que va a permitir que los valencianos tengan referenciados a través de una herramienta online todos los recursos sanitarios que hay en la Comunidad Valenciana. Yo creo que es un avance importantísimo. Así, una vez elegido el punto geográfico de referencia se pincha en esta herramienta y permite consultar los recursos sanitarios públicos y privados que existen en un radio de un kilómetro. ¿Cómo se entra hoy?